Hola amigos, hagamos un paréntesis de descanso y reflexión, acompañados por los versos del famoso poeta uruguayo Mario Benedetti. Reflexionemos sobre el tiempo que siempre nos falta, por estar sumergidos en ese afán de correr, de hacer y de lograr. Escuchemos el poema, Tiempo sin tiempo. Tiempo. Preciso tiempo, necesito ese tiempo que otros dejan abandonado, porque les sobra o ya no saben qué hacer con él. Tiempo en blanco, en rojo, en verde, hasta en castaño oscuro, no me importa el color. Cándido tiempo, que yo pueda abrir y cerrar como una puerta. Tiempo para mirar un árbol, un farol, para andar por el filo del descanso, para pensar, qué bien, hoy no es invierno. Para morir un poco y nacer enseguida, para darme cuenta y para darme cuerda. Preciso tiempo, el necesario, para chapotear unas horas en la vida y para investigar por qué estoy triste y acostumbrarme a mi esqueleto antiguo. Tiempo para esconderme en el canto de un gallo, y para reaparecer en un relincho, y para estar al día y para estar a la noche. Tiempo sin recato y sin reloj. Vale decir, preciso, o sea, necesito, digamos, me hace falta, tiempo sin tiempo. Ahora recordemos el presente, su importancia como única realidad y como momento decisivo en el fluir de la vida. Al respecto, Benedetti tiene algo hermoso que decir. Previsión De vez en cuando es bueno ser consciente de que hoy, de que ahora, estamos fabricando las nostalgias que descongelarán algún futuro. Y hablando de fluir, podemos también dejar entrar la felicidad de nuestras vidas, porque cuando la felicidad llama, no hay que hacerse oídos sordos, como ilustran estos versos del poema Piedritas en la Ventana. De vez en cuando la alegría tira piedritas contra mi ventana. Quiere avisarme que está ahí esperando, pero hoy me siento calmo, casi diría ecuánico. Está bien, me doy por persuadido. Que la alegría no tire más piedritas. Abriré la ventana. Abriré la ventana.